...es el que les va a capacitar, como tal soy profesional en seguridad y salud en el trabajo o salud ocupacional. Vamos a hablar del tiempo psicosocial, como tal el estrés laboral. Entonces, depende de dos cosas, básicamente de los intralabulares que son dentro del trabajo y extralabulares que son por fuera del trabajo. Es decir, en la casa y su vida social. Y dentro del trabajo, pues, todo lo que tienen que ver con su trabajo. El estrés laboral, pues, no es más que... Es un problema de salud general en el mundo empresarial o de trabajo que lo sufren todos los trabajadores. Entonces, en este ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, estamos trabajando para que todo este tipo de cosas se vayan a mermar y hay que estar en el trabajo. Bueno, ¿en qué consiste el estrés laboral? Primero que todo, en las organizaciones hay diferentes amenazas o riesgos o peligros en el trabajo. Entonces, en el caso de los riesgos psicosociales, el estrés laboral se da cuando los trabajadores comienzan a tener situaciones, digamos, complicadas. Ya sea, como les decía anteriormente, en su trabajo o en su hogar o en su vida social. ¿Por qué es un trabajo? Porque muchas veces ustedes como trabajadores tienen mucha responsabilidad, que esa es una de las situaciones. Entonces, también todo lo que tiene que ver con su comportamiento, tanto con sus compañeros o con ustedes, también tiene mucho que ver con el tema de las actividades, de los trabajos, de todo lo que ustedes hacen. Si son, por ejemplo, repetitivas, o sea, que en toda la jornada laboral ustedes mantengan haciendo solo una cosa. Por ejemplo, hablamos de panadería, los que son panaderos, que les corresponda, digamos, hornear una sola clase de pan y así mantengan las ocho horas. Por ejemplo, por ejemplo, haciendo una actividad de amasar y de él con esa misma actividad durante todo el día. Primero, puede ocasionar problemas físicos a largo plazo o a corto plazo de acuerdo a la frecuencia que ustedes harán ese trabajo o ese movimiento repetitivo. También puede ocasionar enfermedades, bien sea psicológicas o físicas, que más adelante también les iré diciendo cuáles son. Bueno, acá les voy a mostrar, por ejemplo, cuáles son las causas. Lo que les decía, de pronto, excesiva responsabilidad en el trabajo, que fue lo que les dije inicialmente. También, otra de las causas es demasiada carga de trabajo, o sea, mucho trabajo, que de pronto, aparte de muchas horas de trabajo, también sea mucho trabajo. Mucho trabajo me refiero a que tenga muchas cosas por hacer, que por ejemplo, se les toque hacer el pan, pero fuera de eso les toque atender la parte administrativa, o atender las ventas, o atender la carga, o atender el problema de sus compañeros, los trabajadores. Entonces, cuando hablamos de, digamos, hay empresas, y esas son la gran mayoría de las que hay, o personas, que se llaman los autoempleados. Los autoempleados, los autoempleados son aquellos que son dueños de su propia empresa, entonces, de pronto no tienen para contratar a alguien más, entonces les toca hacer muchas funciones. Digamos, digamos, en el caso de ustedes que trabajan para una empresa, pues, en mediana, pues, los, digamos que los puestos de trabajo están bien definidos, supongo, ¿cierto? Por ejemplo, hay, hay un cajero, hay un administrador, hay unos panaderos, hay unos vendedores, hay un contador, etcétera, etcétera. También, quisiera contarles un poco acerca de los síntomas. Los síntomas, básicamente, de este laboral, es el cansancio físico, si el cansancio físico, si usted comienza a sentir ese cansancio físico iniciando jornada, es para preocuparse, porque, pues, no debe ser lógico que usted esté cansado antes de comenzar, o comenzando. Entonces, ahí es un síntoma que ya usted puede estar experimentando el estrés laboral. La fatiga. La fatiga no es, no es tanto que usted se sienta fatigado, que le falte el aire, sino, hablamos de fatiga, también tiene que ver mucho con el cansancio. O sea, que ya el cuerpo no le dice para más, que usted se sienta sin energías, o por alguna de esas razones. También, bueno, acá la falta de energía. O sea, estas dos primeras tienen mucho que ver con la falta de energía, porque es algo físico. Acá, por ejemplo, la dificultad para controlarse. Concentrarse. ¿Para qué? Para concentrarse, perdón. Eso, eso también es importante. Cuando usted tiene esa dificultad de concentración en el trabajo, eso quiere decir que, primero, ya la falta de motivación. Segundo, la falta de concentración, ya eso, eso ya va siendo síntomas psicológicos y mentales. Entonces, toca ver esa situación. Y alteraciones en el sueño, que pronto tenga insomnio o por el estilo, eso también hay que comenzar a controlarlo dentro del estrés laboral. Porque muchas veces, cuando ustedes tienen falta de sueño, es porque algún problema tienen en el trabajo, en su vida personal o en su vida en el hogar. Y la tristeza. La tristeza es muy frecuente cuando usted tiene un problema psicológico, psiquiátrico o cuando tiene problemas en el trabajo o en el hogar. Entonces, usted se puede poner triste porque básicamente la situación del trabajo no le está funcionando o porque usted se siente aburrido, cansado de trabajo. Entonces, eso le genera tristeza. Y cuando usted se pone irritable, irritable prácticamente es que no se aguanta usted ni aguanta a las demás personas. Entonces, también es un síntoma importante que dentro del estrés laboral o el estrés como tal hay que tener en cuenta. Ahora, ¿qué ocasiona el estrés laboral? Las enfermedades y las patologías. Hay muchas enfermedades y patologías que, digamos que la palabra patología es prácticamente sinónimo de enfermedad. Hay problemas motrices o cognitivos. Motrices es que usted vaya perdiendo su habilidad de hacer sus actividades diarias con las manos. Por ejemplo, cuando ustedes son panaderos, ya sería difícil de hacer una actividad parecida. Que no le quede bien lo que esté haciendo. Que no pueda escribir como escribía antes. Que pronto tenga dificultad o con eso. También en la parte de motricidad también hay que tener muy en cuenta que se comiencen a dormir las manos o comiencen a sentir pesades en ella o rigidez. Y la parte cognitiva es prácticamente el conocimiento. Que usted comience a perder conocimiento en lo que usted sabe hacer. ¿Sí me va a entender? Entonces, esas pueden ser situaciones que llegan que ven o que puedan ocasionar el laboral. También los trastornos psicológicos que pueden llevar a muchas cuestiones hasta el suicidio. Que eso, digamos, cuando usted tiene un trastorno psicológico, psiquiátrico o mental, pues que esa persona enferma puede hacer cualquier cantidad de situaciones que uno no se espere. Los tips para evitar el estrés laboral. Pues una de ellas es llevar una dieta equilibrada, o sea, comer bien. Segundo, hacer ejercicio físico regular. Eso es importante. También el descansar, digamos, tomarse un tiempo para que su cuerpo se reúne en el momento del trabajo. O sea, lo que nosotros llamamos pausas activas o pausas pasivas que es descansar un rato. Es decir, agachar la cabeza y cerrar los ojos y descansar dos o tres minutos por cinco, que eso le ayuda mucho. También pasivas. Pasivas, o sea, prácticamente desconectar el cerebro con el cuerpo y desconectarse usted de todo lo que hay en su entorno. También tenemos, pues, tener en cuenta que usted debe dormir, o sea, siempre dormir a las mismas horas en las que usted está acostumbrado, acostumbrado, acostumbrado. Que, por ejemplo, usted llegue a su casa, cena y más o menos a las nueve se acueste. Digamos que ese sea su horario. Y que duerma hasta las seis de la mañana, continuamente. O sea, como algo rutinario en el descanso. Debe ser siempre así porque si no ya comienzan los desórdenes, que tienen que ver con eso. Y también lo que le decía inicialmente, que también las empresas tienen algo que es importante para los trabajadores, que es la oportunidad de tomarse de vacaciones a veces por leyes una vez al año, o las empresas pueden darles más descanso de acuerdo a las actividades laborales que se realicen. Por ejemplo, los que hacen radiología, ellos tienen que tomarse unos descansos cada veinte días, y no es cualquier descanso, tienen que irse a la playa, al mar, a tomar agua salada. De lo contrario, no se van a descontaminar de las radiaciones. Y eso sí o sí lo tienen que hacer en esa labor. ¿Ven? Entonces es importante tener en cuenta eso. Los puntos de vista de las empresas en cuanto al estrés laboral. Las empresas dicen, bueno, por ejemplo, ¿por qué ha descendido la productividad en la empresa? Entonces no, porque pueden haber problemas, digamos, en la parte de la convivencia entre los trabajadores. Entonces, ¿qué se puede hacer para poder mermar ese que, digamos, ese descenso de la productividad? O sea, volver a que la empresa sea productiva. Entonces, comenzar a ver las situaciones intralaborales. También tiene que ver mucho con la parte extralaboral, es decir, que los trabajadores, las empresas también deben tener en cuenta eso. ¿Cuáles son los problemas que les pueden afectar por fuera de su trabajo para que estén teniendo baja productividad dentro de la empresa? También, otra de las causas es el ausentismo laboral. ¿Por qué los trabajadores se ausentan? No, que estoy enfermo, que tengo problemas en la casa, que es un problema, que mi papá murió, que mi tía se accidentó, que después comienzan a sacar excusas. Pueden ser muchas que son reales, que son, ¿cómo se dice?, que son justificables, otras que no. Pero es ausentismo, o sea, justificables o no, pero es ausentismo. Entonces, las empresas deben buscar la manera de, dentro de las herramientas que le da la convivencia laboral, buscar las maneras para que el ausentismo no se dé. Entonces, ¿por qué también los despidos? A veces hay despidos que son justificables, que son, mejor dicho, que son ocasionados por los mismos empleados, o sea, que se dejan brillar o que se dejan despedir. O sea, es justificables y no justificables cuando hay lo que llamamos acoso laboral. El acoso laboral no solamente es del jefe a los subalternos, sino que también entre ustedes mismos. Lo que llamamos el, bueno, ese acoso laboral es una situación muy, que puede atraer mucho al estrés laboral. O sea, imagínense si usted ha acosado por su jefe o compañeros todos los días que por alguna razón, no sé, hay veces porque el jefe le dice a usted, se la tiene contada porque, ¿por qué no está haciendo bien el pan? Bueno, ¿por qué no está haciendo bien el pan? De pronto no lo capacitaron bien. O de pronto tiene lo que estábamos hablando de la modicidad. O no tiene las habilidades para eso. Entonces, hay dos opciones. Entonces, si el trabajador no sirve para eso, entonces reubicarme. Haciendo eso, pues, digamos que el tema del estrés laboral y, obviamente, el tema del ausentismo se va a mermar. Y también la disminución en la calidad del servicio. ¿Por qué la calidad del servicio o de la productividad de la empresa se mermen? Porque hay problemas en los empleados, puede ser, o hay, o el, digamos que el superior está generando el problema a los trabajadores. Entonces, hay que ver eso. O también los problemas personales de los trabajadores o sociales, o que entre ellos no se entiendan para trabajar. Entonces, todo eso hay que analizar. Entonces, por eso, no solamente nosotros los encargados de la seguridad y salud en el trabajo debemos ser parte de esto, sino que también las empresas deben tener un psicólogo, porque nosotros no somos psicólogos, a no ser que nos especialicemos en psicología. Porque en esto de los riesgos psicosociales, los únicos autorizados especialistas para hacer esto, con su tarjeta profesional, deben ser los, los, ¿qué? Los psicólogos. Los psicólogos. O sea, nosotros podemos dictar la cátedra, que es diferente, o dar una capacitación, o autorizados sobre esto, pero otra cosa es que asumamos el rol de un psicólogo. Entonces, hasta ahí no podemos llegar. Bueno, les estaba hablando de la convivencia laboral. ¿Qué es el comité de convivencia laboral? ¿Ustedes allá tienen un comité de convivencia laboral? Sí. ¿Qué hacen en ese comité? Pues, normalmente el comité se basa en las relaciones y las personales dentro de los trabajadores. Y actúa directamente cuando haya problemas entre trabajador y empleador, adicional a esto se vea una afectación mayor, algún afectado a este compañero. Y verificar, por ejemplo, qué fallencias pueden encontrar que se pueden mejorar dentro de la organización. Bueno, ¿quiénes lo conforman? Actualmente la conformidad son dos que escogen los empleados y dos que los escoge el empleado, ¿cierto? Sí, exacto. Está el representante, el secretario. Y otro que es como el alcalde. El subcidente. Bueno, ¿cómo los escogen? Bueno, normalmente los escogen cuando hacemos una vez o menos, les dan todos. ¿Y la elección cómo la hacen? La elección, pues, normal, se levanta la mano. Si por algún motivo se buscan ser, no deciden entre ellos mismos o si usted se quiere postular por su propia cuenta, usted lo puede hacer. Pero si ya nadie se quiere postular, ahí sí directamente por votación o por él, usted lo escoge. Ah, bueno, perfecto. Lo tienen claro. Hay otro comité, ¿cierto? Un comité de la paritaria. Ah, ok. Eso ya es prácticamente todo lo que tiene que ver con salud ocupacional y los que también se hacen cada mes o no sustentan, ¿cuántos lo hacen? Las reuniones se hacen mensuales con los representantes y si también la ponen directamente a la administradora. Y donde es el plano, pues, también como inconveniente, entonces, es que se presenten. Ah, bueno, perfecto. La serie hace parte del comité de la escuela. Ah, bueno, creo que la tienen clara. Y bueno, pues, aquí lo dice. Y también todo lo que ustedes dijeron aquí está, muy resumidamente. Bien, entonces, continuemos. Esta ley 1616 establece, pues, la ley de salud mental como tal. Es simplemente la implementación de evaluación de políticas nacionales en salud mental. Entonces, eso es importante tener en cuenta en esto y digamos que todo lo que se sobreveje puesto a la salud mental lo hace un psicólogo y lo hace un psiquiatra o lo hace un médico especializado. Digamos ya el tratamiento como tal. Nosotros hacemos es como un papel de asesoría, un papel de ayuda, de manejo intralaboral. Y, bueno, sí, entre ustedes y sus jefes, porque también los jefes son importantes. Creo que no están ninguno de sus superiores acá. Entonces, ellos se dedican a alguien de la oficina, a alguien de la secretaria, a alguien de la oficina. Y ellos se empagan de llevar. Ellos son las que no están asociadas, porque desde el padre, por esta vez, que hoy mismo. Pero ellos ellos siempre aprenden y se han tirado. Igual a ellos, transmiten toda la... Ah, listo, perfecto. Entonces, esta ley es desalimentaria. Entonces, es importante. ¿Cuándo es la ley? Y también habla sobre los problemas de salud pública, que la salud pública tiene mucho que ver con este aspecto, con los factores de riesgo en la parte laboral. Bueno, acá tenemos otra norma, o mejor dicho, un mecanismo que se llama la guía técnica colombiana, que es de este 45. En este anexo A, pues prácticamente nos habla sobre los factores hiposociales, por ejemplo, la gestión organizacional, aquí tenemos las características de la organización del trabajo, tenemos las características del grupo social de trabajo, tenemos las condiciones de la tarea, o sea, las tareas son las actividades que ustedes realizan, y también la interfaz de persona y tarea, o sea, es la relación entre ustedes y sus tareas y su actividad. Y también tenemos la jornada laboral, si en la jornada hay pausas, si las jornadas son nocturnas, si hay rotación en la tarea o en los horarios, y si hay horas extras, ¿cierto? Entonces todo eso se comienza a tratar ahí, y hay unos niveles que se ven acá en cuanto a ello. Hay unos niveles de riesgo que pueden ser altos medios, altos y muy altos, que ya, pues, en detalle no alcanzamos a verlos. Acá tenemos otra norma, otro de riesgo, que es el 1477 del 5 de agosto de 2014. Esta básicamente establece la tabla de enfermedades laborales. Ahí están todas las enfermedades laborales que puedan existir, que están hoy, hoy en día, reglamentadas en Colombia. Entonces, por ejemplo, en el caso psicosocial, pues, está en la selección número 4, entonces más adelante seguimos, ya en la selección número 4, pues, tenemos los agentes psicosociales, que son agentes o patrones psicosociales ocupacionales, y ocupación o industria, en este caso, por ejemplo, en la panadera, o, 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 o hacer pan. O, y las enfermedades, pues, tenemos diferentes enfermedades, porque, por ejemplo, el trastorno psicológico, la depresión, seguimos también hay una que es también el trastorno del pánico, sentir pánico, porque eso es normal, o sea, cuando uno le da miedo de algo, algo estremo, que uno sienta miedo, puede que sea real, puede que no. Por ejemplo, a muchos les da miedo a las alturas, entonces, eso es un trastorno o una fobia a las alturas, o, o sea, o un pánico, digámoslo así. Y hay otros tipos de trastornos, por ejemplo, la ansiedad, por ejemplo, el trastorno misto, ácido y depresivo, ansiedad y depresión, y otros, entonces seguimos adelante, que acá, pues, siguen otros, pero ya, entonces, entramos al trastorno psicológico. Esa imagen que les da, les da pensar a ustedes, cuando ustedes se ponen en la cabeza, yo no, yo no sé, que está pasando, angustia, ¿cierto? Angustia, ¿sí? Bueno, esta, la depresión, hay cuando una persona se deprimia o siente depresión, o hay que, tristeza, ansiedad, y todas esas sientas, una zona real. La ansiedad, ¿sí? Usted es ansioso, puede ser así como, quiero comer, puede ser, quiero comer, también, ¿qué cosas le puede dar o qué síntomas, por ejemplo, los mareos? Sí. Usted es ansiedad, en muchas ocasiones está con mal humor, es muy obsesivo, la obsesividad es, es, mejor dicho, alta, se aísla de la sociedad, es aislada, y situaciones, digamos, cuando usted también tiene ansiedad, pues, ¿qué más aquí? Paredos, todas estas, pensamientos asesivos, mentira, mal género, mal humor, y, bueno, esa rigidez, ese hormigueo en las manos, en la boca, bueno, se quedan en los dardos, eso, eso puede, puede derivar a eso. Bueno, ya, gracias a la, a los problemas psicosociales, o, o al estrés laboral, o a cualquier tipo de situación, de estas tres o cuatro que habíamos hablado, depresión, un trastorno psicológico, ansiedad, o cualquiera de esos, o el mismo estrés, le puede, le puede comenzar a, a generar algún síntoma físico. En, 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 en los más, eh, cuando una persona se, eh, llega a un estado de que, eh, se pone tan enojado, que se le sube la presión o la sangre, le puede dar un infarto, porque, porque prácticamente, eh, el corazón comienza, comienza a bombillar a toda velocidad, o por alguna razón, pierde su, su mecanismo y se puede parar. ¿Por qué? Porque, si, o sea, se, se, se dijo, eh, es, 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 arriba o abajo. Ah. Entonces hay que tener, eh, tener es, mucho cuidado cuando, cuando ustedes tienen ese, eh, esos problemas depresivos, esos problemas de ansiedad, eh, esos problemas de estrés, porque pueden acarrear a problemas físicos, a enfermedades, a patologías, hasta incluso graves o mentales, mentales o mentales, es decir, que pueden ocasionar la muerte en muchas situaciones, por eso un infarto puede suceder así de uno. Y un infarto no solamente le ocurre a personas mayores o a personas que tienen alguna condición o alguna enfermedad, sino que también solo con el hecho de que uno tenga una alteración fuerte puede ocasionar esos llamados infartos. También otra parte del organismo que es muy importante que también por alguna razón u otra puede ocasionar estos problemas que acarrean todas estas condiciones que les hablé anteriormente, especialmente la estrés, la ansiedad o la depresión, también puede llevar a enfermedades o accidentes cerebrovasculares o cardiovasculares. Básicamente que es que al cerebro no le entra el suficiente oxígeno o sangre y si eso sucede, pues muchas veces puede dar dolor de cabeza o se pueden comenzar a sentir dolores de cabeza o puede ser algo inmediato porque también lo que llamamos impacto cerebral también se puede dar porque básicamente le deja de llegar sangre oxígeno al cerebro. Cuando son derrames básicamente es que en el cerebro es que en el cerebro tuvo un accidente cerebrovascular, es decir, que hubo un derrame. ¿Sí ven? Entonces cuando vemos esa sangre básicamente se habla de accidente cerebrovascular porque fue interior. Bien. Entonces aquí tenemos otras Locketeria. Digamos, desordenes especulaciones que son musculares electricas, que son dolores que se pueden ocasionar por el mismo estrés o también por las malas posturas del cuerpo. Muchas veces en el trabajo usted comienza con una mala postura, que eso se ve mucho en los riesgos geomecánicos o lo que llamamos la ergonomía. Entonces, cuando usted comienza con esos dolores o esas situaciones molestas en su cuerpo, también le puede generar estrés o cualquiera de esas otras patologías psicológicas, porque cuando usted se siente mal, cuando usted tiene algún dolor, también genera desespero, ansiedad, insatisfacción. Entonces, ¿pero por qué se da eso? Porque también una cosa lleva a la otra y la otra lleva, y hay como un ciclo, y un círculo vicioso ahí que hay que saberlo controlar. Y también todos estos problemas psicológicos también pueden llevar a problemas gástricos. O sea, es muy importante tener en cuenta que cuando usted tiene un problema psicológico, va a permitir que perjudicara tarde o temprano su organismo a todo el sistema o a una parte en específico. Las baterías psicosociales son las herramientas que yo les decía que las utilizan los psicólogos. Son unas tablas en Excel, unas matrices que utilizan para hacer mediciones en todo lo que tiene que ver con el riesgo psicosocial, y esto genera unos resultados que es lo que uno encuentra y puede hacer evaluaciones en la parte psicosocial o en la parte intralaboral para poder, digamos, ayudarles a ustedes, a los trabajadores y a sus jefes, para que haya un bienestar general en el entorno del trabajo. Acá, pues, lo mismo, pues, la batería psicosocial lo que hace es evaluar, identifica, evalúa y previene los factores de riesgo psicosociales. Entonces, básicamente es eso y también ella tiene un nivel sin riesgo, riesgo medio, riesgo alto, como todo. Todo eso son mediciones cualitativas y cuantitativas que se hacen por medio de esa batería que no es más que es una matriz o es una especie de, bueno, ¿qué es o qué contiene? Pues es una fecha de datos, o sea, unos datos que se les va a presentar a cada uno de ustedes. Entonces, prácticamente información sociodemográfica, sociodemográfica es edad, conocimiento, peso, si en qué niñas están, si están en una o no, todo eso, como todas las preguntas que se les pueden hacer a una persona en el trabajo. Y, pues, hasta ahí les voy a mostrar un pequeño video que les traje y, mientras tanto, luego del video vamos a hacer unas, unas, unas dos dinámicas para que ustedes... Este es el riesgo psicosocial... El objeto de la feminidad y salud del trabajo es proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos y los psicosociales derivados de la organización laboral que pueden afectar la salud individual colectiva en los lugares de trabajo. Es responsabilidad de todos los empleadores identificados, evaluar e interseñir los factores consociales que comprensen la identificación tanto de los positivos o protectores como de los factores del riesgo, con el fin de definir las acciones de intervención y así prevenir enfermedades asociadas al estrés laboral y promover el buen clima laboral y la prostitutica. Prevenir que en su situación de acoso laboral y mejorar las relaciones en el trabajo. Así, los empleadores deben aplicar los factores de existencia en una empresa como por ejemplo, en la gestión organizacional se debe tener en cuenta la administración de servicios humanos y allí se observa el estilo de mando, las modalidades de pago y de contratación, la participación de trabajadores en la empresa, la facilidad para acceder a capacitaciones, servicios de dirección social, mecanismos de evaluación del mismo empleo y estrategias para el manejo de cambios que afecten a las personas. Otro pacto, con respecto a las formas de comunicación y el empleo de la tecnología, es muy importante tener presente la ambiente de las relaciones y las formas de trabajo en el mismo. Las condiciones de la tarea son muy importantes, a que relacionan la carga mental, el volumen de trabajo, el nivel de responsabilidad de cada trabajador y la carga emocional a las que están dispuestas en el trabajo entendiendo el público, como por ejemplo en el sector salud, en la oficina de correspondencia o de servicios públicos. Esta carga va de la mano con la carga física que comprende el proceso físico, la postura corporal, fuerza y movimiento en su labor. También existen unos factores hiposociales extralaborales que también deben evaluar el empleador de su trabajador por el fin de promover su bienestar. Conocer la utilización del tiempo libre, su entorno familiar y de amigos, e incluso de vivienda, y las demás situaciones que le permitan tener una idea clara de la situación de su trabajador. Un tercer factor se debe evaluar el empleador de su psicosocial individual. Debe tener información de las características de la personalidad del trabajador y cómo se trata de las situaciones del trabajo. Con respecto a los efectos de estos factores de riesgo, se debe tener una función a las estadísticas de mortalidad y mortalidad por accidente o enfermedad laboral y enfermedad común. Por último, el objetivo, la rotación de personal y el rendimiento laboral. Recuerden que todos los factores hiposociales deben ser evaluados por objetivos y objetivos. También, los empleadores deben acuertar anualmente toda la información discriminada por número de trabajadores, ocupación, sexo, edad y mantener la disposición del Ministerio del Trabajo. Los empleadores deben ser los factores de riesgo psicosocial. Para ello se tendrá en cuenta los siguientes criterios. Compromiso de la gerencia y los trabajadores. La participación de los trabajadores. Periodización de los factores identificados con riesgo más alto. Realizar actividades educativas y formativas. Los programas que se lleven a cabo deben estar integrados a la seguridad y salud del trabajo de la empresa. Así como el decoramiento del equipo y de la vida de la empresa. por favor, todos de cheques. Bueno, son dos paquetes de aceites. Poner las manos arriba y echarlas para que las otras puntuales. Después a los lados. Hacia acá. Y la otra. Hacia acá, así. Esta mano la echan para atrás y la tratan de echar para arriba hasta donde pueden. Que muy seguramente le trajea, pero eso es como este es un ánimo, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿alguien que me diga un número? ¿Del 1 al 12 que son ustedes? No, no, son número 8. Tengo número 8. Tengo número 8. Tengo número 8. ¿Cuatro? Bueno. ¿Tienes Paula Andrea? ¿Tienes Paula Andrea? ¿Listo? Por favor, ¿puedes venir? La cuatro tres. ¿Cierto? Memorízala. ¿Sí? ¿Hasta dónde está ella y tú dónde estaba ella? y le vas a decir a ella en el oído esto es un teléfono hasta donde se rompe el teléfono y la persona que está allá va a decir lo que tú dijiste o si por aquí se rompe entonces memorízala si, donde quieras y tú te haces allá y le dices a ella lo que le diste a ella ¿qué es el teléfono roto? en el oído lo que recuerdes ¿qué es el teléfono? 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 Díselo a él lo que hayas entendido Díselo a él 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 Díselo a él